Japón es una ciudad bonita, me han tratado muy bien, los paisajes son excelentes, en verdad todo ha sido un mar de aventuras, entonces estoy preparado y listo para el combate. Nishida es un boxeador fuerte, pero lo estudiamos excelente en el gimnasio, creo que traemos una buena preparación, sabemos cuáles son sus virtudes y sus encontras, debemos trabajar para su lado izquierdo y cuidarnos de su mano de atrás. Esta preparación fue muy distinta ya que tuvimos un trabajo planificado, al principio las dos primeras semanas fue trabajo de fuerza, después resistencia a la fuerza, de ahí continuamos con rapidez, resistencia a la rapidez, ahorita estamos cerrando la preparación, agradecer a la empresa Boxstar Promotion, es bien locado en los Cameda, a la hospitalidad que me dieron aquí en nuestro gimnasio y también agradecer a todos los sparring que me ayudaron a esta preparación, a Noli Valenzuela, a Ángel García, a Teo Moreno, a Jonathan Fierro, es campeón mundial juvenil, a Willy Promotion, a mis papás, bueno a mi mamá, a mi papá que en paz descanse, a mi entrenador Jacobo Guzmán, que fue el que me nació, a Rafa Guzmán, su hermano, agradecer también a Diego Ramos, Minerva Guzmán y pues a toda la gente que estuvo al pendiente en mi preparación, verán que vamos a dar un buen resultado y esperen la victoria.